En los años que será, bueno, hace ya un tiempo, de pronto varios matemáticos se dieron cuenta que las figuras fractales eran un tipo de geometría, y era un tipo de geometría que describía una realidad, no era una locura, no era la realidad, es más, a veces se acerca más a la realidad objetiva que las geometrías tradicionales, pero al principio la gente no quería aceptar los fractales, los matemáticos lo veían como esto es más adorno y más imaginación que otra cosa, ¿cuál es la utilidad? Hasta que empezaron a ver que el universo, por supuesto, al reproducirse, trata del primero, que lo más elemental trata de repetirse a sí mismo, y eso era como tratar, en otras palabras, estábamos viendo esos elementos de fractalidad de todas partes, y no teníamos un lenguaje para reflejarlo, por lo tanto no se hablaba de ello, pero incluso cuando surge el lenguaje, durante 10, 15 años fue difícil aceptarlo, aceptarlo porque nos acostumbramos a describir las cosas con otras herramientas, que las describían con menos calidad y de manera más difícil, más complicada, pero aún así ya estábamos adoptados para ese tratamiento, ahora por supuesto que ya la fractalidad se maneja Ahora bien, hay un principio en el manejo de las figuras, que no es precisamente la fractalidad, ¿tú sabes de cuál estoy hablando ahora? ¿Qué nombre tiene ese principio? Matemáticamente, en geometría, ¿qué nombre tiene el principio que tú llamas figura fondo? Matemáticamente, ¿sabes de qué estoy hablando? ¿Un otro corto? ¿Número Aurea? Matemáticamente, ¿tú sí conoces la palabra? ¿Eh? No, 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 no hay una proporción, se considera siquiera, pero hay un principio, después le he dicho la fractalidad, para que vea que hay otras maneras de describir hechos, que sólo por no prestarle atención no se estaban describiendo, porque si presta un poquito de atención tú ves que hay fractalidad por lo que quieras y que por supuesto se lo puede escribir como una fórmula la sociedad en sí la sociedad humana es una sociedad cuando un sistema se reproduce lo primero que quiere es reproducirse en sí mismo tal cual, porque cualquier perturbación puede durar el universo es fractal en sí mismo depende de su complejidad depende del orden de lectura también no, pero el universo completo entonces hay fractales es una palabra como el simbrio digamos que está creciendo el universo mismo las sociedades, incluso animales se crean en estructuras fractales pero lo que viene es el principio de la relación entre forma y forma sí, sí, no, pero lo que quiero es aludir al detalle abstracto no a las cosas simpatizadas vamos a mostrarles el tema de la fractalidad mira, cuando surge la vida de la tierra durante, ¿qué será? mil millones de años eran todos unicenturales un unicentural no necesita simetría binateral ni nada de eso entonces, simplemente sería demasiada herramienta para este tipo de biotía ahora, de pronto hubo un fenómeno biológico y para sobrevivir sí había que competir y entonces los que aprendieron a impartirse ya saben pero en vez de separarse los elementos se quedaron unidos formaron organismos mayores eso pasó muy rápido los primeros animales ya grandes que tendrían como 30 centímetros de promedio eran estrictamente estos restantes ¿por qué? imagínate que yo tengo un código genético X que me permite hacer esto bueno, no necesito más que esto mismo más un detonador X1 para hacer esto ¿ves? a seguirlo haciendo hasta ¿hasta qué? hasta que dé la materia claro, no puedo ir más allá de digamos de las características de la célula como más allá llegaría la molécula y no tiene sentido para una planta pero sí por lo menos una frontalidad que llega hasta la célula digamos ahora bien eso significa que la frontalidad tiene un límite según el sistema del que estemos hablando no es indefinido ahora bien ¿a dónde voy? estos organismos lo que buscaban era máxima máxima superficie y mínimo volumen ¿entienden por qué? ¿y qué quiere un organismo que busca máxima superficie y mínimo volumen? abarcar o sea comían por el la piel en su boca y estaban a crecer pero con el mínimo volumen claro entonces adelante cuente como esos organismos ya no existen se sintieron por propio ¿por qué? a eso pues ¿por qué se sintieron por propio? fueron absolutamente desplazados y cuando se hubiera el primero me dijo no, no voy a aplicar este principio me voy a un principio de orden superior que involucra la frontalidad pero también otras cosas nuevas cosas que surgen por ahí por ejemplo estos primeros organismos algunos de ellos desarrollaron esta forma y aquí hay simetría bilateral y de pronto descubrieron que si un lado se rompía el otro podía seguir ¿verdad? y si tenían un sistema nervioso que abarcaba doble a uno como pasa en los ojos similares pues había redundancia y por lo tanto mucha más comunidades sobrevivieron en otras palabras se involucró el principio de la bilateral y después de otros principios simetría quinalia cosas así pero no es solo una solución sencilla sino que además hay otras cosas adelante ponte como hay otros hay otros otros principios involucrados en la evolución no es solo simplemente que el universo se repita a sí mismo porque si solo se repite a sí mismo ¿dónde está la base? ¿dónde está realmente la evolución? ¿para qué evolución tiene que parir? y la historia nos dice que los que sobrevivieron por aquellos organismos que de hecho desecharon este principio enfrentan y incorporaron por ejemplo la idea de una cabeza para un lado y una cola para un lado eso fue congenial ¿ves? alejaron la cola de la cabeza y entonces ¿qué pasó? empezaron a contraerse y encontraron un órgano de locomoción y pudieron desplazarse eso hundió muchísimo esto esperaban pasivamente que pasara la partícula que ellos iban a buscar pero al tener la cabeza a un lado empezaron allá a desarrollar coca los que tenían branca la branca se formó la mandíbula ¿saben eso no? la mandíbula es una branquina impresionante que se fue adaptando y así sucesivamente luego evolución significa incorporación de heterogeneidades no solo replicas las replicas la base digamos un organismo que tiene un código genético de 12 replica a sí mismo pero si no hubiera mutaciones si no hubiera variantes no estaríamos aquí entre padres 70 mutaciones 70 mutaciones así que nos vamos si nos vamos a 100 generaciones atrás 100 por un 20 y pico de año promedio ¿cuánto sería? 2.500 años no 25 sí 2.500 años 100 por 70 ya estamos avanzando en mil mutaciones promedio en un solo linaje pero por linaje solo en abanico eso significa que entre dos individuos puede haber millones de mutaciones de diferencia y eso lejos de menoscabar nuestra supervivencia la potencia el desarrollo va en dos sentidos siempre y no solamente en los organismos vivos sino en los grupos sociales en la generalización y especialización pero depende mucho del cambio del entorno y depende de un enfoque que tiene el propio organismo siempre 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 ha habido un desarrollo digamos que hay una línea objetiva que se discute si tiene el fin o no si es de la mente casual y hay motivadores del torpeo si en vez de mirar para atrás vemos la historia del abuelo vemos la historia de la energía que busca la energía por su propia naturaleza para la energía ser es expresarse de alguna manera para eso tiene que aumentar su posibilidad de expresión es decir la energía busca crecer por su vida cualquier análisis cualquier enfoque que hagamos del universo va a construir en la idea de que el universo crece si le llamamos un universo incorporamos un lenguaje un poco más fino quizás dentro de 5 o 10 siglos y dejamos de llamarle el universo como si tratara de una sola cosa con un tamaño con un peso con una complejidad dada y entendemos que en el mero momento de pensar ya se expandió mucho más de lo que podemos abarcar con el pensamiento por lo tanto siempre nos excede es más se excede a sí mismo porque no solo creció en la realidad que podemos comprender sino incluso en realidad que ni siquiera existe todavía solo con un cielo y el pieza existe entonces quizás puede haber una palabra más fina para ese universo más una palabra quizás más universales también pero cuando lo reduce a un sustantivo a uno le da la sensación de que es algo que está ahí es como hablar del nahual en el momento en que le pones una palabra es demasiado limitado pero ya que lo dice la palabra todavía está bastante sana aunque empieza ya a molerse lo que pasa es que el universo ya lo hemos usado tanto tiempo que pues ya ya está bueno es lo mismo que pasa con el concepto de Dios lo hemos usado tanto tanto como concepto que ya lo tenemos específico pero si Dios lo hubiéramos podido haberlo usado como nahual pues la clase sin haber empezado pero ya que lo mencionas ¿cómo es que es el universo en nahual? ¿te acuerdas cómo es? a ver universo semana agua semana semana no le llama la atención un detalle la palabra como un sustantivo ¿cuál sería el sustantivo nahual de un universo? si el sustantivo debe tener un sufrio ¿cómo estás niño? no te puedo si el sustantivo debe tener un sufrio un sustantivo original si sería se puede hacer de hecho aparece en un diccionario pero no se usaba para hablar de un universo eso es muy interesante ese hecho a ver ustedes compongan el sustantivo de semana hua no 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 semana hua semana hua que sería el universo literalmente no le llamas semana hua que le llamas semana hua que es un aberto complementa que cosa un verbo es un calificativo de un verbo y en realidad lo que significa es ¿sabes alguna cuadrada a raíz del universo? se o no o no o no unidad o no ese eso con un esposo nada llega a sonar igual pero la raíz para ustedes ustedes lo que llaman ya y tú también yo creo la raíz semana hua la raíz semana este sufijo de exposición hua más el sufijo locativo k pero el sufijo locativo k también funciona como sufijo adjetivo como aquello que califica a la raíz más o menos el sentido de la raíz califica aquello lo que estaba hablando semana hua que quiere decir semana por dicho semana es un número a ver semana no 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 a ver ¿tú te acuerdas? semana semana quiere decir intención indefinida por lo tanto cuando dice semana hua lo que estás diciendo en realidad es aquello pero sin llegar a decir aquello que tiene una intención indefinida que no lo puedes limitar en una definida un concepto como todo el universo no cabe en la misma no sé si es casual lo que se está extendiendo se está extendiendo se está haciendo lo que le dé la gana pero no puede no puede semana por cierto debida detención indefinida pero pero larga la verdad es que aplica a lo que sea no lo puedes reducir a un sustantivo eso me llamo de hecho es raro yo no sé si ha visto alguna vez en Manahuac en un texto es muy raro creo que una sola vez lo pido sí 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 el sustantivo lo puede hacer por eso mismo llama la atención que no lo saben si no existiera bueno entonces es algo a tomar en cuenta porque capaz que eso refleje la experiencia de una escultura que estaba en contacto activo vivo con el hombre no se trataba de teorizar sobre el hombre porque el México antiguo se suponía que ya la edad que tenemos hemos conocido muchísimos en sueños el niño aprendía a soñar había un libro uno de los cinco libros básicos de la escuela que era el libro de los sueños ¿saben eso? el libro de los sueños y por supuesto los maestros se dedicaban a que el niño atendiera el sueño primero como ejercicio porque al atenderlo empieza a cultivar lo que no quieras y yo me imagino que ya con los niños crecieron poco lo que es inevitable era decirle bueno te vas a soñar tal cosa o vamos a ver quiénes soñaron lo mismo si dos niños descubren que soñaron lo mismo anoche y lo vuelven a hacer con cierto control e intercambian una información que de otro modo y por otra vía no pudo decir ¿qué hacemos? estamos rompiendo las barreras de estos lados eso es ejercicio hace unos pocos días leía a un cronista que se quejaba de la desaparición del libro y daba a entender que bueno lo eliminaron nunca había en el sueño porque este libro en particular no se debía todavía pasar a la cultura pero por otro lado la experiencia del sueño está ahí de hecho el mismo libro de los sueños que está ahí que el sueño riego si la mente va a organizar el universo el menor número de ítems que es necesario para organizar algo ¿cuánto es? ¿cero? no ¿cero no lo puede organizar? dos uno no lo puede organizar ya está auto organizado o desorganizado no tiene solución pero dos si puedo disponerlo por lo menos una relación o el otro así que cualquier conclusión que nos lleve a dos parte de la mente es un intento de la mente de entender las cosas y tiene mucha validez tiene mucha validez sin embargo con nosotros además de la mente hay otras herramientas ¿sí? ¿no sería tres el mínimo para empezar a organizar? pues hablando objetiva y científicamente sí porque dos o sea de alguna manera queda organizado sería tres pero tres no es más que un desarrollo de dos tres y no menciono de hecho el primer número para ellos el primer número real era tres pero el uno solo era la traducción unidad y el dos la traducción de un radio ¿sí? pero sí la matemática de cómputo es la lógica binaria es lo que se usa o sea con un uno y un cero puedes construir lo que quieras puedes construir y construir las estructuras de lo que estás construyendo y construir las representaciones para las estructuras y hacer metamodelos es decir la mente no trabaja con tres la mente trabaja con dos y extrapola uno de ellos y hace un tres y así construir un castillo si quieres pero solo trabaja con positivo o negativo es la esencia cuando estás experimentando así y empiezas a clasificar a partir de dos o tres entonces esa es la razón ¿no? la razón aprovecha esa capacidad que tenemos que es biológica no es nada la razón la aprovecha pero también otra herramienta que tenemos aprovecha por ejemplo nosotros tenemos razón sino capacidad de evaluar de comparar ahí no aparece la razón estamos comparando cosas tiene que haber un mínimo de dos obvio tiene que haber un tercero para aparecer un punto de relación pero lo mínimo que necesitamos para que dos cosas choquen es que haya dos cosas una sola no puede chocar el Popol Vuh dice en aquel momento cuando surgió el universo dice así ponen el tiempo el tiempo recuerden que en los libros sagrados el tiempo no es para atrás es para dentro así que ahora pero no igual muy profundo dice en ese momento no había nada en el universo que pudiera chocar con ninguna otra cosa con lo que estaban diciendo no había dos cosas la mente surge en un momento del tiempo y de la historia personal eso significa que no la necesitamos para vivir el ser para ser inabstracto y para vivir ya como como organismo que necesitamos para vivir en el tonal habrá seres que no tomen que no respiren ni tomen agua quien sabe capaz que sea vida pero esos seres de todas maneras van a ser algo y nosotros lo hacemos también digamos que hay seres nadando como sea lo de hidrocalculo en Titán eso no no han visto agua en toda su vida pero tienen algo que nosotros tenemos si no no le llamamos vida le llamamos química percibida tiene conciencia tiene percepción si no perciben el medio y cuando se percibe el medio se genera la primera especulación aquí estamos percibiendo ¿me percibo mi mismo o percibo algo que está ahí? y surge la idea de distancia y si no evalcó esa idea a tiempo creó un mundo de fantasmas y después me siento moleto porque ese mundo de fantasmas está cayendo encima pero claro está creando un mundo de fantasmas el mundo no es así es diferente todavía en dos todavía en dos sí lo puedo reducir a dos filosóficamente pero la verdad es plural la propuesta que nos estás diciendo es que ya el brinquito después de la dualidad es sacar el tres que no es fragmentar ni duplicar ninguno de estos dos sino es otra dimensión eso se llama filosóficamente modificación es decir tengo una reducción dualista mínima pero ese es demasiado áspera demasiado manejable yo necesito una relación entre el que percibe y lo percibido y esa relación es el tercer punto y así surgen las grandes religiones todas las grandes religiones las auténticas siempre terminan yo creo el nivel físico porque si ya tienes la cuestión motriz entonces como lo que se llega a uno a conocer con geometría sagrada entonces se empieza a utilizar y a expandirse hacia otros lados en un orden cuando caes en el tres caes en el pensamiento religioso que tiene tremendo valor por sí mismo porque es un pensamiento que trasciende va más allá excede lo meramente racional no es como pensamiento si vamos a decirles científicos se le puede llamar moderno que se queda entrampado vecino se queda entrampado y caen soluciones irracionales el responsable entonces de esa explosión de conciencia es la conciencia misma ahí tiene detalles hay un principio hay una dirección hay algo que haya creado eso vamos por el mapa el pensamiento es tristamente científico nacional se le puede llamar así que tenemos hoy un pensamiento positivista que dice que las cosas no existen hasta que se mueve su existencia y que se va a dar de probar la existencia ese pensamiento es profundo ese pensamiento dice por mucho que yo analice las cualidades de una cosa finalmente van a ser cualidades no va a ser la cosa en sí la cosa en sí ese pensamiento lo ha reducido a lo que llamo el cuarto que es el mínimo de expresión y el cuarto le ha dado muchas sorpresas desagradables de hecho a los investigadores porque no se esperaban sus conductas ahora antes de llegar tan lejos vamos a trabajar en vez del cuarto vamos a trabajar en el universo común ese pensamiento ahora es básico ese pensamiento lleva a lo siguiente fíjense en este momento se percibe que las galaxias se alejan en promedio todas se están alejando entre sí a una velocidad que se incrementa y al hacer la cuenta atrás se llega a la conclusión de que bueno al principio cuando se vio que las galaxias se ha alejado la idea era hay una fuerza que mueve a las galaxias ¿ves? digamos como una explosión y les queda una energía y por eso está moviendo pero el mismo señor que hizo ese descubrimiento dijo no, no los que se mueven no son las galaxias que es lo que se mueve eso lo hizo Howard dijo no son las galaxias las que se están moviendo esa es la impresión que nos da lo que se mueve es el espacio por supuesto espacio-tiempo y en esos momentos son las mismas cosas son dos descripciones de Rolanda más respecto de lo mismo crece el tiempo crece el espacio la cuestión es verdad que la velocidad crece el espacio luego calculó en un momento que el universo no ocupaba espacio eso lo dejó en el aire y vino otro señor que era cura tenía que ser y se inventó la idea del Big Bang que no le llamó Big Bang esos fueron sus detractores porque esta gente cree en un Big Bang y se le quiebra este señor de MET que se llama dijo si vamos para atrás vamos a llegar a un punto de la dimensión que tiene una energía infinita porque ese punto se concentra y eso va a haber ocurrido ahora se calcula hace 13.700 millones de años por lo tanto el universo surgió no es eterno surgió hace 13.700 millones de años y no sabemos por qué eso es Génesis 1 al principio es un ser inconfesorable que yo no puedo entender de qué se trata porque el mío va a ganar creó el universo es lo que dice Génesis 1 y es lo que dice la ciencia con otro enfoque con otra mente con otro enfoque metodológico también podemos llegar a una conclusión muy diferente sobre los mismos hechos y esto es un ejercicio incluso utilizando la ciencia más positiva y más materialista podemos llegar a otros a otros modelos del universo bastante diferentes porque a medida que nos acercamos al origen a la raíz de las cosas empieza a ser un área menos conocida y más equivoca un área donde cambia un número y cambia todo se te pueden pasar muchos elementos por ejemplo en esa descripción del universo hasta donde yo se no había un solo físico que se haya preguntado hasta qué punto la lengua que llegó a los minutos hasta qué punto yo solo estoy siendo lógico con mi propia lengua y no con los hechos estados la siguiente pregunta es cuántos hechos externos he desechado para poder llegar a esta teoría capaz que haya desechado casi todos es ahí donde quizás nos detenemos un poco cuando vemos los libros de Castaneda que maleta que esta tensión que estamos teniendo es una tensión que nosotros creamos más no que está un hecho y cuando dicen nosotros hablan del proceso la sintaxis le estamos dando una interpretación al universo de acuerdo a esta tensión cambia si estuviéramos en la otra tensión a la mejor en la misma tensión la más cotidiana estaba leyendo un físico de la India que se quejaba él decía mira en mi cultura yo tengo ciertos presupuestos filosóficos ellos creen algo muy diferente que los cristianos no creen en un dios que hizo el mundo al principio y mucho menos sino una sucesión infinita de etapas y yo soy físico teórico decía él y aplicando las mismas matemáticas llego a otra conclusión pero completamente opuesta a la de la ciencia moderna este señor lo que estaba tratando de decir era eso hasta que el futuro influía en la lengua y cuando digo lengua me refiero a la cultura en general de manera incluso subconsciente no es que el científico diga déjame leer a ver que dice la Biblia para caer en tanto no no sucede que si veo elementos que confirman lo que dice la Biblia como eso fue lo que mamé eso es lo que voy a reflejar y todos lo van a ver con lógico pero cuando he desechado por el camino las soluciones son infinitas porque el universo es infinito no solo infinito en masa en cantidad sino cada elemento del universo es infinito las soluciones son infinitas ahora bien lo que busca un un chamán es salirse de esa servidumbre esto se llama servidumbre mental servidumbre de la razón si la razón dice que es así debe ser así espérate la razón puede equivocarse tranquilamente la intuición también se equivoca constantemente todas las herramientas de origen y evolución se equivocan si fueran perfectas no habría evolución así que puede fungar puede que ser pero también tengo que ponerlo en remoto un ejemplo que les pongo del déficit que tiene nuestra cultura todavía en sus ubicaciones del mundo es lo que Mauricio estuvo analizando es esta figura ¿conoces el Nahoy Papalo? se llama ahora Nahoy Papalo bien a ver si me acuerdo ¿es la raducosila? si ¿es la raducosila? oye si te la conoces mucho medio ¿es la raducosila? ¿es la raducosila? no no por favor aunque sea una greca escalonada no más lo que tú quieras una greca escalonada una greca una greca una greca una greca una greca una greca compleja ¿no? ¿es la raducosilí? cuando el padre la del padre la ministerial está en la perferia y se está en paz a la Israel en la greca Una greca lógica Finalmente un desarrollo De la greca Chicago Chicagoliuki Chicagoliuki Las grecas del vaso Fíjense, esa figura tiene Es la forma más sencilla Se puede hacerle vagar sumamente completa Mira, ven para acá para que se lo muestren a todos ¿Qué? Claro Porfa Eso no es más que la misma greca Pero ya ¿Cómo se llama? Y magnificado Pero en el fondo es esto mismo Es uno de los brazos Ahora bien ¿Qué características tiene esta figura? Su característica es que el espacio El espacio Que no está ocupado por la figura Es idéntico al de la figura Es idéntico Por lo tanto yo puedo destinar a esta greca Hasta donde quiera No tiene límite Y con la particularidad de ¿En qué consiste la greca? En el positivo o en el negativo Son idénticos De hecho la greca es solo una línea No hay positivo o negativo Son puntos de vista nomás La greca es solo una línea Pero una línea desarrollada de tal manera Que produce este fenómeno Que aquello que no es el objeto Es exactamente idéntico al más recíproco A aquello que sí es Por lo tanto si la roto a 180 grados Sigue siendo exactamente igual ¿Verdad? Y eso genera Bueno se usaba Desde para decorar un edificio Hasta para otras cosas Ya hacer astronomía Y demás Ahora bien ¿Cómo se llama matemáticamente Ese tipo de figuras Que genera Que deja un residuo idéntico a ser Que yo sepa Nuestras matemáticas no lo analizan todavía Nuestras geometrías no analizan eso Estamos hablando de una cosa muy elemental En otras palabras Nuestro entendimiento del mundo Todavía dista mucho de ser De ser profundo Pero muchísimo En teoría se pueden hacer Cuantas operaciones Millones de operaciones Con los números Y nosotros solo tenemos Cuatro operaciones elementales O seis si quieres En teoría puede haber Muchísimas formas de hacer De hacer conjuntos De ponernos en relación unos con otros Todavía estamos empezando A desmonificar el universo Y con esa herramienta Queremos llegar al absoluto Y su herencia sospeche De cualquier conclusión final Porque significaría Que ya se acabó Y si ya se acabó ¿Qué es lo que están ustedes? Segundo De cualquier conclusión Que termine en un sustantivo Porque si termine en un sustantivo Ya te tragaste la suerte Y aquí viene el camino El camino de los brujos No es el de la religión Pero no lo excluye Un brujo puede ser Un brujo puede ser religioso Puede creerlo Pero porque eligió creerlo Por lo tanto Mucho antes de encontrar Un tercer punto Que armonice la dualidad El brujo se pregunta ¿Pero dónde salió esta dualidad? Este es mío Me la clavaron ¿Por qué? Porque sea un bicho Que nade en un océano De petróleo El titán O un bicho de acá Tiene una experiencia común Que se llama Perceptión Entonces Si la percepción es una ¿De dónde sale la dualidad? La percepción es una Si callamos la mente Y nos quedamos fijos Como proponen también Todas las religiones nobles Quedamos concentrados En el acto perceptual ¿De dónde sale la idea De aquello y esto? O yo y lo demás No lo hay No hay Ahí no existe Sale en un momento Que nos cansamos Y ya dejamos de concentrarnos Hoy que nos dejamos imponer Una rutina de creencia O que tratamos de razonar el mismo Pero le voy a decir una cosa Esa mente fija en absoluto Eso lo vas a patallar Una piedra Y hacer un cuchillo Yo te aseguro Que a la hora de la hambre Tú regresas a la razón Luego Adelante y ponte como más Todas las herramientas Tienen su porqué Lo que no es que permitir Que una de ellas Agarra el control de todo Y lo represente todo Permite que la razón Se enseñore Y termina dándole justo al ego Porque el ego No es más que Razón exacerbada Vamos a poner una Un dígito ¿Por qué creen ciertas personas Que hay un Dios Que creó en un Dios? ¿Por qué? Obviamente eso no nació Como esas personas Nadie nace con esa Predimposición Por supuesto La cultura nos induce A esa predimposición Pero el primero El primer grupo de gente Que luchó Para llegar a ese entendimiento ¿Qué estaba buscando? Una explicación Una explicación La creencia en Dios Es el ápice El sumo Del proceso racional Obviamente Si todo tiene un autor El universo también Debe tenerlo ¿Ve? Pero podemos engañarnos Por ese proceso Porque resulta que Como decimos Todos ya Nos estamos pasando Del arco ¿Y autor? ¿Qué significa autor? Yo nunca he visto Nada de que haya Algo de la nada Y se supone Que Dios sí Entonces El lenguaje Definitivamente Hay que refinar No estoy hablando Mal de la creencia De ninguna creencia Si no, bien Estoy hablando mal De la lengua La lengua está limitada Y hay que refinar eso ¿Sí? Pero más bien Bueno Ya no es tanto Que la razón sea El ego Exacerrado Más bien Sí, pero yo creo que Más bien La razón Es muy susceptible Al ego Este Digamos que La razón es una herramienta Muy frágil Y el ego Si la atacas por ahí Es muy fácil Que la destruyes Exacto O sea Cuando detienen Dices Dos más dos es cuatro No hay nada De ego ahí En teoría No hay nada ahí todavía Ahí todavía No hay nada Pero si le pones Si le pones Un poco de ego De importancia Entonces creas Termina matando Termina matando Sí Termina haciendo Analicen esto Por ejemplo Un pueblo Necesita desesperadamente Tierra Porque se está muriendo Abre en un desierto Pero ya la tierra Está ocupada Así que solo queda Una de dos Y la buena O la mala Y no guanta Entonces ¿Qué hace ese pueblo? Proyecta su necesidad De tal manera De tal manera Que es Dios El que le dicen Sí, ve y mata Porque esa tierra Ahora te perteneció Pero el que no está Más fácil O sea Solamente Alguien puede Tener la razón Porque la razón Solo puede ser una Entonces Y yo creo que Yo tengo la razón Porque yo ya Me he demostrado Yo mismo que la tengo Por lo tanto El otro no tiene la razón Y si yo voy a ir también Debo matar a los Que no tienen razón Si tiene la razón Ya la pusiste al servicio De algo Sí Entonces La razón debe estar Al servicio De la verdad Y la verdad es impersonal Estamos buscando Una verdad que aposione Para todo No solo para No solo la competencia Pero bueno Entramos ya Solo quería que viera Este Mira Lo que tú estás estudiando Realmente no está En el otro mundo Desde el punto de vista Matemático Se le inventa Y sin embargo Nos carecemos del hombre Hay que tener mucho cuidado Con nuestra descripción Del mundo Porque Nos puede Mira Si tienes un panorama Complejo Solo tres o cuatro Puntos de referencia Puedes crear Una cosa que no está ahí Puedes hacer enlaces Incongruentes Después viene la razón Y siempre los voy a explicar ¿Cuál es ese? Ahora, ¿vas a seguir? No Esta es Otra Lo que tú estás estudiando Hay dos maneras de Explicar O comprender Es una sola Pensión Lo opuesto a la visión de nuestra realidad Es Si esto fue para la derecha Y esto sube Esto que yo vi para la izquierda Y esto fue para la izquierda Y esto fue para la izquierda Y esto fue para la izquierda Pero tiene una perspectiva Excelente El centro de estas dos Grecas No está sobre el mismo plano ¿Puedo hacer un punto? A ver Déjalo ¿Dónde está el El centro de esas De las Grecas De abajo De abajo Tienen una raya Que las divide en dos Y hace el reflejo Pero la rima Obviamente Tiene un eje Tiene un eje Que distribuya todo eso Hay una simetría Pero ¿Dónde está ese eje? Esa está Perdón Que tendría que estar En la línea Que está Que esté En el centro De las Dos Donde hacen El último El último Quiero la tontra A la mitad A ver ¿Eso es? ¿Dónde está? Justamente Es ese punto Entre el ser Y el no ser Porque finalmente Este es un Es un giro Un giro Que pasa del ser Al no ser Porque la siguiente Grecas Va a ocupar El ser Si esto es materia Este es vacío Entonces vas a llegar Al vacío Desde la materia O desde la materia Al vacío Pero a partir De una generación Que no está En tu dimensión Pero está en el mismo Claro Es como hablar De la quinta dimensión Desde la cuarta ¿Qué sería la quinta dimensión? Bueno, piensen ustedes Que no Entonces En mi lenguaje Estamos hablando Que el lenguaje Limita Porque sería Una cuarta Las formas Están Siendo muy un papel Pero explicando Que están Exacto Sí Por la altura De esa ¿Puede poner El punto Donde está el eje? En este caso Sí Eso lo parece Sí ¿Ves? Ese punto Es tan Perpeticular Al plan No es que sea Un conflicto Esa es una Esa es un eje Sobre el cual Rota toda la composición Y es perpendicular Al plan Se puede aludir Si está consciente De lo que está haciendo Pero si no No lo ve Le pasa por decir Que no lo ve Y así pasa Con el aguardo Definitivamente El lenguaje Tiene posibilidades Tremendas Pero no tiene que estar Seguro De que es lo que va A buscar ahí Y no dejar Que el significado De la palabra Lo aburra a uno Es decir Manejar apropiadamente Sonidos Y silencios Internamente Vamos a representar La totalidad Con un simple ¿Bien? Totalidad Por referencia ¿Bien? Hay que salir De con todo Bueno Vamos a cortarla En dos Vamos a decir Que hay dos principios Que esos principios Se involucren A través de la espiral ¿Bien? Es decir Ya empezamos a darle Cierta complejidad Viene acá Y salga Si quieren Yo puedo seguir Complejizando Esta línea Puedo ponerle Una pirámide Con estambres De mariposas Como el agua En papano Etcétera Puedo hacer lo que Le haga la gana Puedo seguirla Complejizando Hasta llegar A la heterogeneidad De todo lo que vemos Pero ¿Qué es? ¿Cuántos números Hay ahí? Esa realidad ¿De qué se compone? ¿De cuántos elementos ? Todo depende Del enfoque Aquí hay dos campos Si quieres Pero si Si esto realmente Fuera todo Lo tendría Esta línea Que lo demarca Entonces yo vería Solo esto Y eso es uno ¿Bien? Esta es la experiencia Vivencial Lo demás Es una abstracción Que hacemos Para ubicar Con nosotros mismos Por respecto A esa experiencia Pero si nos centramos Únicamente en la experiencia Y no dejamos que la mente Hable demasiado Sino solo el contexto Que tiene que hablar Podemos mantenerlo Durante mucho tiempo En el acto oscuro De percibir Y entonces empiezan A ver En realidad En el libro Que estamos estudiando hoy Carlos Castaneda Dice que En realidad No hace falta Maestro Porque no hay nada Que enseñar No hay nada Que enseñar ¿Qué puedes enseñarle A otros? Si se trata De que ese otro Perciba ¿Cómo puedes enseñarle A otros Percibir Es más Nació con el paquete Perceptual Perfecto Lo más que puedo hacer Es ensombrecer Ese paquete Perceptual Entonces ¿Para qué Hace falta un maestro? ¿Cómo guía? ¿Debería ser un guía? Guía O lo que te dé la gana De poner No sigue siendo El mismo fenómeno ¿Para qué hace falta eso? Bueno Vamos a ver Vamos a Atramar hoy Sobre el libro El conocimiento silencioso De Carlos Castaneda Y voy a Ese libro Trae un tema Muy raro Lo que ya no leemos Saben que ese libro Habla de Los centros astratos Yo no voy a querer Tratar de De modificar El pensamiento De Carlos Sino es ponerlo Más o menos Y vamos a Bordear un poquito Esos centros A ver de qué se trata Dice Carlos Y vamos a ver de qué se trata El uso especializado De la energía Así que Allí donde la persona profana Que le llaman Con buen corriente Yo diría una persona normal Que no esté iniciada Ve manejo de elementos O incluso manejo Conclórico De elementos Para llegar a determinados resultados El chamán Simplemente sabe Que está manejando la energía En el chamanismo auténtico No cabe En llegar a determinados resultados O que eso significaría Ponerle un hasta aquí A la experiencia perceptual Así que el chamánismo auténtico No busca llegar allá Sino busca ser más aquí Estar más aquí Y eso como dice Don Juan Eso lo puedes aplicar Lo que te dé la gana Y ahí depende De lo que tú quieras hacer Pero no es Un Medio para El nahuatl no es medio El nahuatl no es medio Simplemente Ahora bien Sigue diciendo que Sigue diciendo que Todos nosotros nacemos Con una cantidad Limitada de energía Y eso es probablemente Lo más difícil de entender ¿Qué? Bueno, podemos entenderlo Si hacemos un poco de esfuerzo Nos damos cuenta Por ejemplo Que nuestra Nuestro paquete de sentidos Está limitado ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si, vemos mejor que un hosteón Pero mucho peor que un águila ¿No? Entonces Ahí ya vemos un limito Piensa en esa águila Que Vamos a pensar en un Tiranosaurio Rex Mucha mejor vista Que una cabeza Con todo este ancho Con los ojos separados Pero una vista fundada Por lo tanto Mucha mejor percepción del espacio Pero a 6 metros de altura Imagínate De un olfato Que ni un perro Y un oído Eso sí es un paquete Muy rojo ¿Ves? Ahora imagínate Es probable Ser el visto más pequeño Pero imagínate Que tuviera un sarero mayor Que el nuestro Y eso fuera mucho más inteligente Que el otro Eso nos daría la idea Realmente somos solo Una especie de transición Que no somos Como especie No somos nada particular Y como individuo menos Porque el individuo Es solo algo Que usa la especie Para seguir el sistema ¿No? Así que lo primero Es entender Que tenemos una limitación Energética natal En tanto En tanto individuo En tanto individuo Cuando entendemos Que esa limitación Se refiere al individuo Empezamos a percibir Por donde va el camino Es romper ese molde Del individuo Ahora bien Carlos usa mucho La palabra energía Pero a mi me gustaría Razonar con ustedes Un poco ¿Qué significa energía? ¿Qué quiere decir energía? Obviamente no se refiere A la energía de los físicos No está manejando Ese concepto No la excluye Pero no está manejando Específicamente ese concepto No es un libro de física En la obra de Carlos Cuando habla Cuando dice energía ¿A qué se refiere? ¿A qué aspecto De la realidad universitaria? De hecho Los cuatro niveles Del cosmos Que es el El chilococcus Y el petote Este Estas en boca Y Y que tal cual Son energías Energías Que se mueven Son energías Que no podemos percibir Pero que existen O sea que están ahí Ok Y esas energías Este Siempre han persistido A través de todos los tiempos Y esa energía Se mueve Y son energías Que 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 Están ahí O sea Puede ser el sol La luna El agua Pero el sol Yo no percibo El agua Para La tierra El aire No lo puedo tocar El aire es energía Energía Una capacidad Sí Para sí Es información Bueno Se puede describir así Aunque obviamente Es una descripción intelectual El físico que se quede Que permanezca Veticual No hagas esa descripción Que me lo mande a decir ¿Ves? Energía en el sentido cotidiano Por ejemplo Cuando te levantas con energía ¿De qué estás hablando? Poder personal ¿De qué tienes? ¿Sóndice? ¿Fuerza de voluntad? ¿Fuerza de voluntad? Es decir En ese día La verdad Si desarrollaste la voluntad Ya es tuya Porque hay veces Que tienes Menos de energía ¿De qué es? Definir una energía Es complicado Energía sería Cualquier cosa Que constituya La información Cualquier palabra Cabe En energía Porque la energía Es todo Bien Entonces vamos a definir Para empezar ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere Carlos con energía? En su obra Él habla de la energía De una manera un poco Indiferencial Y por eso lo han criticado Sin embargo Ustedes mencionaron Una palabra Capacidad y poder Capacidad ¿Qué? ¿De qué? Capacidad de hacer cosas El poder de hacer cosas Ya si le queda Dado el lenguaje Así más Este Si por otro lado Dice don Juan Que Nacemos Con una cantidad Limitada de energía Lo cual no significa Que la energía Este limitada En absoluto Sino que nosotros Como cápsulas Tenemos limitaciones El único modo De crecer Es dar propuestas A las limitaciones Si no tenemos Eso en cuenta No vamos a tener Área de trabajo Para el crecimiento Si queremos crecer Es justamente En el límite En el límite Que tenemos Porque lo que queremos Es ampliar el límite Por lo tanto Camino de Chamán Requiere valor Para enfrentar el límite Para dar propuestas Del límite Y un segundo tipo De valor Que da todavía Más trabajo Para Plantear con esta cuestión A ver La energía La energía En el lenguaje Castanético Es el potencial Que traemos De realización ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo individuos? Él le llama Campo energético Como individuos No como totalidad El potencial Que yo traigo De realización Como individuos Por lo tanto Está limitado Por el individuo Luego Si yo quiero Llegar a un crecimiento Mayor Que lo que me ha Otorgado A la naturaleza Tengo que atreverme A enfrentar Una posibilidad ¿Cuál es? El intento ¿El intento? ¿De qué? Concretamente De llevar a cabo Exactamente De romper Esa forma Esa forma Individuo Es otro nombre Que le damos El límite Enfrentar Los individuales Nosotros Enfrentar los límites Y al revés Luego Crecer Es romper Al individuo Esto Incluso En el sentido biológico Más material La evolución biológica Ha sido siempre Romper una especie Anterior O romper El individuo La mayoría mueren Por el camino Pero siempre hay uno Que le sale bien Y lo mismo pasado Del camino chamánico Casi todos los chamanes Han muerto En sus experiencias Intentando que La total libertad No que crezca No que crezca el individuo No ampliar al individuo Sino romper La frontera Al individuo Sin perder La vida Que le intenta La cultura Nos ha dicho Nos ha enseñado Que estar vivo Es ser individual Eso es falso Eso no lo entendería Una beba No que crezca el individuo No que crezca el individuo No es individual Y está vivo Eso no le tendría Probablemente un arma Ni un niño recién nacido Aunque sea un monito Ni un niño Es decir No es necesario ser un individuo Para estar vivo Es más La individualidad Y todo lo que viene después La personalidad Las costumbres y demás Puede ser un impedimento ¿Cuál es la razón De la individualidad? ¿Qué es la individualidad? ¿O qué debería ser el otro? Debería ser una herramienta Debería ser Como la razón Como la lengua Como lo que tú quieras Debería ser una herramienta Del servicio De otra cosa Si quieres ir más allá Hay que ir más allá De ti mismo Sino de que No es competencia con otro Es uno mismo Bueno Estos son preliminares Para definir Qué quiere decir Carlos Como energía Algo que podamos entender todo Ahora bien También dice lo siguiente Desde nacer Desde que nacemos Nuestra energía Está usada Por la modalidad De la época Y aquí entramos En terrenos Terebrosos Es decir Desde que nacemos Hay algo que usa nuestra energía ¿Y para qué la usa? Sigue diciendo Nuestra energía Está siendo usada Por la modalidad De la época Para sostenerse a sí misma En otras palabras No es para sostenernos A nosotros Ni para nuestro crecimiento Ni para nada Que tenga que ver con nosotros Nada en el universo Quiere nuestra realización Nada Si uno busca la realización Uno tiene que atreverse A enfrentar al universo ¿Por qué tendría algo Por ahí afuera Que buscar mi realización Y no la suya? Por eso dicen Que hay que eliminar La compasión La compasión Y el sentido Del pobrecito de mi Ajá Exactamente Quiere decir No tener No tener La compasión Salir de pobrecito Si nos enfrentamos Así a un universo Que no es que sea En vivo Que sea malo No se trata de eso No es que sea Mira que malo Es ese perro Que no está buscando Mi realización No es así Que el miedo Somos adultos Que el miedo Nos tenga miedo O no Ya que van a tener miedo Aprovechan Y lo convierten En una plataforma Esa es la idea Úsalo Úsalo Ahora bien Carlos me dice Una cosa que llama La modalidad de la época Y dice que la modalidad De la época Se sostiene a sí mismo A través de nosotros O de nuestra energía individual Obviamente Eso se hace A través de un acuerdo Nosotros Desde que nacemos Prácticamente Somos ofrendados Por nuestros padres Saben la historia De Isaac Al que habrán Quería sacrificar Y alguien le dio No, no No Mejor sacrificen Unos cuantos millones De vacas Otros tantos De huella Y demás Ya me contienen Ahora Eh ¿Puedes decirlo? Corre No 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 de pelota y trataron de matar a uno y le mataron, le cortaron la cabeza, mataron lo que más quieres. ¿Qué significa eso? Entregar, los padres hacen un pacto con el poder cuando nace el niño y se lo entregan. El asunto es que no se lo dan al poder impersonal que rige el universo, se lo dan a la modalidad de la época. Eso es que tenemos en cuenta, nosotros todos sufrimos ese proceso y la cosa es tan innovador, en lo tanto que llevamos a considerar que el perfume es nuestro liderazgo. ¿Qué es la modalidad de la época? ¿Es otro nombre que le da Carlos A? Bueno, lo dice directamente. La modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que se percibe o que percibimos por consenso en una determinada época. Carlos A. habla de época, pero yo prefiero hablar de cultura. No se trata de que antes y ahora no se trata de que un bloque cultural escoge de la totalidad del universo un determinado conjunto de vibraciones, sensaciones, lo que ustedes quieran. Y ese determinado conjunto lo arma en forma lógica y nos obliga a vivir ese conjunto de ideas. Y otra cultura, otra época, hace otra selección. No demasiado diferente. Si agarramos todas las selecciones culturales de la humanidad, cabe un pequeño paquete, cabe una pequeña banda, lo que él llamó la banda humana. Hay infinidad de posibilidades. Esto Chomsky lo encontró en lingüística. Dijo, oye, no hay tantas maneras de expresar las cosas, hay tantas maneras de acomodar sintácticamente los significados. Sin embargo, todas las lenguas conocidas están en una pequeñísima banda. La cosa da a entender que la lengua nace como uno. Porque no tenemos realmente libertad como cultura para crear otro libro. Sí, de hecho, cuando es el conjunto de acuerdos que creamos los seres humanos para hacer más eficiente la interacción. De hecho, el lenguaje es parte de la modalidad de los tiempos. Y todos los lenguajes, el lenguaje matemático y más lenguajes que también nos amarra. Y el problema es que le ponemos mucha energía para poder sostener. Sí, o sea, alguien que está violando algo de la mayoría de la época, bueno, ya ahorita no es literal, pero no es decirle, era linchado. Sí, puede ser, pero todavía puede ser linchado hasta moralmente. Sí, o sea, ahorita es literalmente, pero es un punto que hay muchos otros mentiros, sí. Pero a la hora de la modalidad de la época, acá nos involucra algo más que el primer anillo de poder. El primer anillo de poder nos hace enlazarnos como humanos en los intereses de los seres humanos. Y en los intereses de aquellos que se parecen a los seres humanos. ¿Ves? Nosotros estamos interesados en la supervivencia de las ballenas, los submarinos, los poderes, los... Pero interesamos en ciertos animales que también existen y tienen derecho. Ahora mismo, ¿eh? Sí, o sea, a muchos microbios los queremos matar porque... Sí, son animales superiores, pero los vemos como emblema de mal, y entonces eso no hay campaña para... Hay que erradicar tus creces. Ahora bien, al hablar de modalidad de la época, acá no involucra el concepto de historia. Eso es muy importante. Este libro es el único, probablemente, en que él habla con cierta profundidad de la relación de uno con la historia. Y lo dice claramente. La historia real no es una historia profana. No es la historia de la suma de las individuales que son igual que nada. Es la historia del poder. Es la historia del poder tratando de manifestarse al ser humano. Y cuando digo poder, uso una metáfora. Es una metáfora que usa el líquido de manifesto. Pues bien. Voy a leer de nuevo porque son tres elementos importantes. Fíjense. Nacemos con una cantidad limitada de energía. Ahora bien. Quiere decir, de potencial de desarrollo como en tanto individuo. Ahora bien. Desde nacer. Esa energía está siendo usada por la modalidad de la época. Por el anillo de poder de la cultura, si tú quieres. Por la coacción de la cultura. ¿Para qué? Para sostenerse a sí mismo. Somos completamente prescindibles en ese proceso. Lo que quiere una cultura, que es un organismo finalmente, es sostenerse a sí mismo. Y esto es positivo en principio, pero puede llegar a aberraciones. Sigue diciendo, la modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que crecimos en una época cultura, por lo digo. Hay infinitos campos posibles. Manejar la modalidad de la época absorbe toda nuestra energía natal. Orientándonos a descartar los demás campos. Es decir. ¿En qué consiste una cultura? Consiste en un límite. ¿En qué consiste un individuo? Consiste en un límite. Si le quitas el límite ya no puedo hablar de una cultura o de un individuo. Ya no habría nombre para describirlo. Por lo tanto. Debemos tener presente que todos nosotros fuimos ofrecidos por mis años. Y que a todos nosotros se nos tiene un chance de tiempo. Un chance de tiempo para darnos cuenta de algo. ¿Bien? Es nuestro chance individual de tiempo. Y está en función de nuestra energía individual. Por experiencia, lo dice Carlos, y por experiencia le puedo decir. No se trata de con cuánta energía naciste. ¿Cómo se trata? Sino de qué. De cómo la voz. De cómo la voz. De cómo la voz. De cuánta voz. De cómo la voz. Es igual un animalito chiquitito que un elefante. Es que hace con ella. Porque lo que se busca o lo que quiere la vida es un proceso adoptivo. Es cierto darse cuenta de algo. y para eso hace falta que tu energía esté en difusión de eso, independiente de si es mucho o poco lo que importa es que todo tu ser se dé cuenta de ese acto vamos a ello, dice manejar la moralidad de la época absorbe toda nuestra energía natal, obligamos a descartar lo que no son los campos de energía que no nos interesan como cultivo, ahora bien como personas comunes carecemos de energía para tratar con el Nahual, este es el postulado esencial de ese libro a mi juicio, aquí va la cosa en tanto, personas comunes, y esto significa perdón en tanto, no creemos al cuento de la individualidad, carecemos de energía para tratar con el Nahual, el Nahual es un campo demasiado absorbente, el Nahual es demasiado es corriente, es electricidad pura no puedes ir y tocarlo ya al Nahual hay que tocarlo a través de algo y aquí viene la cosa ¿por qué carecemos de energía para tratar con el Nahual? oye, si no tenemos ni una palabra para describir un fenómeno tan obvio ¿cómo tú entiendes esto? con una cápsula humana, que son puras definiciones y límites, a tratar con lo que es cuasi infinito cuasi infinito ¿bien? bueno la solución para poder tratar con el Nahual ¿cuál es? ahorrar ahorrar energía, ahí está la clave lo que conmueve al Nahual no es tu cantidad de energía sino tu intento de ahorro el lenguaje con el Nahual no es, mira tengo esto sino, lo intento porque el intento sale del silencio el intento no se puede ostentar y cuando lo intento ostenta ya dejó de ser intento ya está negociando y con el Nahual no se negocia así que lo que consume el Nahual es tu intento es el intento tenemos que encontrar el intento en nosotros mismos intento es el nombre que le da Carlos Castaneda a el impulso de hacer cuando no hay palabras en la mente cuando no hay intereses individuales ni siquiera colectivos pero ese impulso de hacer desde la nada es de intentar como dice el universo existe por ese intento cada partícula, cada átomo tiene el intento de seguir existiendo y por eso existe no hay que pensar que está ahí en un espacio dado y está ahí no, no, no nada está ahí todo es porque quiere seguir existiendo ahora bien no aprendemos Nahualismo dice el Juan sino aprendemos a ahorrar el entonces que cosa es el camino del Nahualismo es un subterfugio te encuentras a un chamán que te hace todo tipo de trucos en realidad a donde vaciamos un auténtico chamán a donde va a impresionarte para ver si le das de lado ciertas rutinas y ciertas cosas que le gastan mucho y empiezas por ti mismo a darte cuenta de lo que hay ahí y ya después que de ciertos límites ya estás absolutamente solo el chamán ya no puede hacer nada más por eso si funciona un guía pero hasta un límite y el guía va a hacer lo que hicieron con él y si es un buen guía se va a limitar a eso no va a tratar de contaminarte con otras cosas ¿por qué no hace yo el intento el intento es individual mira que expresión tan tremenda el intento de ir más allá de nuestros límites ¿de dónde va? pero los límites yo no lo había visto como individual hasta que lo he visto el intento se canaliza a través del individuo pero es universal no hay manera de que no puedes reducirlo al individuo es como decir a ver la electricidad es del foco se canaliza a través del foco si el foco tiene lo que tiene que tener la manifieste sino no pero entonces es la forma en la que tú te por lo que puedes decirlo la forma en la que tú te amplias al intento ¿no? y mira manejar el intento está en relación con el intento es darnos cuenta de lo que ya está ahí no intentar nada sino darnos cuenta de lo que ya está pasando y de hecho en este mismo caso dice que uno de los objetivos del chamán o decirlo así es limpiar esa conexión desembolcar desembolvar su vehículo con el intento lo que pasa es que lo que entiendo es que si hay un tema o sea una energía que hay un flujo de energía como te he dicho mucho de esto es un flujo de no es ni tan es algo creativo físico aunque no sería descriptible en términos científicos y el intento es básicamente un mecanismo de canalización aunque como dicen en otro de los libros o sea el el unagual o el grupo intenta sabiendo que no tiene ninguna expectativa de poder hacer ninguna esperanza de cambiar algo en ese flujo aunque sabiendo que lo puede cambiar o sea haciendo una paradoja ¿qué te puede forzar a intentar algo cuando sabe que no tiene solución el deseo rompe al individuo y el intento el intento se disfruta así mismo pero si era víctima del individuo el individuo te va a decir no 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 eso no te va a ganas y a esto te para todo es decir la mente la mente limitada encapsulada la mente individual se puede dañar así es como estos organismos que dicen oye no te mezclas con ninguno más porque son los malos solo nosotros aquí en este contenedor ¿qué pasa con esos organismos? ¿qué pasa con un país que no permite retroalimentación como otros? se destruye a sí mismo se va debilitado cualquier cosa lo puede sacar entonces lo que tenemos que decir claramente ok tú funcionas para ciertas cosas pero no me puedes hablar del intento porque tú no tienes ni idea de eso cuando tú me dices no hagas esto porque no vas a ganar nada de manera personal no sabes de qué estás hablando mi cuerpo mi célula mi vida todo sabe que hay una ganancia ¿en qué sentido? ¿cuál es la ganancia del intento? intentar su resultado dice eso inténtalo que además te vamos a dar experiencia intentarlo disfruta de intentarlo eso puede llegar en el estado de éxtasis ¿verdad? puede llegar a la éxtasis y hay muchos niveles de éxtasis ahora bien dice así literalmente no necesitamos que nadie nos enseñe porque no hay nada que enseñar solo ampliar nuestro alcance perceptual el espíritu mismo se hace cargo de la enseñanza a través del conocimiento directo o el conocimiento silencioso ¿qué es como se llama la enseñanza? ¿cuál es la función entonces de un día? si no necesitamos que nadie nos enseñe nada porque justamente se trata de aprender a hacer lo que ya eres limpiar la mente y pues ¿cuál es la función de un día? no, porque no te no te pasa y es una palabra equivoca lo más como depositar ahí conocimiento lo más que pueda hacer otra persona con una cuestión normal de convivencia es decir mira yo hice tales cosas y me pasó esto pero a lo mejor aquí no te pasa solo que tenga en cuenta que a mí me pasó yo me encontré un gurú de la India el único que realmente me ha convencido que él lo decía así mira no me hagan absolutamente ningún caso solo estoy hablando de lo mío ahora si te digo que algo me salió mal te harías un favor en atender lo bueno da igual pero si algo salió mal atender o sea que te complique con todo aumentado lo voy a decir entonces la la función del líder del maestro es dice es hacernos saber que tenemos un potencial al alcance de la mano y sigue diciendo en realidad en realidad lo que el líder hace falta para asicapiar con el trabajo porque si no se va a papachar y termina y termina pasando el tiempo y eso le cobra por lo tanto el maestro está acusando pero tiene que hacerlo con arte porque si se pone muy pesado se trata del maestro también tiene una responsabilidad no cualquiera sabe no porque ya tenga la experiencia significa que la experiencia que estamos buscando es la experiencia de la creatividad pura un grupo es un creador cuando crean de manera pura no se trata de que creas como individuo porque ya no lo crees entonces ¿quién crees? ¿quién crees? crear para crear crear desde el vacío crear desde la nada crear en absoluto sin ningún objetivo definido y con todo lo que te dé la gana ¿ok? cuando rompes el molde del individuo cuando rompes todas esas predisposiciones esto es metafórico cuando rompes todas esas influencias desde la ser que te están adaptando y limitando aún así si te queda energía si ahorraste energía si estás más o menos sano tienes ganas de crear ¿cuál es la sensación que tiene ese sujeto? ese sujeto ya no tiene una sensación de ser un creador de mi vida ¿cuál es la sensación? es transformable ¿no? es transformable si tiene cierto pase se va a sentir Dios eso es bastante común y si está sano si está equilibrado se va a sentir co-creador por todo lo que está en ese estado de la vida eso supiere literalmente cada partícula de eso se supiere por eso vivimos en un mundo de conciencia no en el sentido místico en el sentido material objetivo y vamos a ver a entrarle ahora a los centros abstractos porque dice para los grupos el pasado dice don Juan Pira los grupos tienen mucho interés en el pasado pero no como individuos no en el pasado individual ni suyo ni de la especie sino en ciertas porciones del pasado ¿se acuerdan de eso? ¿en qué porciones? y esto no concierna porque estamos estudiando en México a mí ¿en qué porciones del pasado? dice así literalmente a los grupos les interesa su pasado pero no por lo que cabe en el saco llamado pasado sino únicamente las historias de poder historias de poder es un concepto bastante más refinado que simplemente historia historia que quiere decir no hay que se ponga de acuerdo con eso pero básicamente quiere decir si a mí me interesa y yo le sigo la pista a eso y trato de encontrar de eso porque al ser efecto y a lo mejor hasta lo escribo y otros se dan cuenta y concuerdan conmigo pero otros van a decirme que no que lo interesante es otra cosa el brujo se sale de todo ese rollo sobre el tipo que busca un brujo del pasado historias de poder busca el ejemplo de quien le precedieron en un camino el camino del crecimiento no tanto para saber lo que pasó por el placer de saber sino para evitarse problemas para evitarse problemas sigue la experiencia sigue el rato verdadero y esto tiene que ver con el aprendizaje de historia antiguo a mí cada rato me escriben y me preguntan bueno ¿por qué aprender el pasado? incluso hay gente que se molesta ¿por qué el pasado? ¿por qué no orientarnos al futuro merece? están interpretando pasado como ya ha pasado y resulta que no es así la experiencia sigue ahí por otro lado la memoria fue un logro evolutivo genial gigantesco había animales ya sumamente depredadores grandotes en la tierra que no tenían prácticamente memoria no tenían ningún desarrollo ese animal tropezaba todos los días con la misma teléfono tenía menos posibilidades que otros animalitos que dijeron a ver yo no necesito tantas herramientas agresivas estoy recordando específicamente el caso de un escorpión submarino que medía tres metros de gozo se estaba yendo el pincho por todos lados del depredador de fungales pero al cuidar su focio se ve que su cerebro prácticamente no memorizaba nada empezaba unos tres minutos y ya no más en cambio en esa misma época se desarrolló un bichito así chiquitito que aprendió a tener columna vertebraria bueno un otocopio y un primitivo cerebro ya recordaba recordaba varios días la situación ¿quién ganó? ese cofio se vivió hace cuatrocientos millones de años y ese bicho se va a mostrar así que la memoria es un gran logro la memoria de qué fíjense que los animales no pierden su tiempo y su energía en memorizar banalidades ¿qué memorizan? errores eso y ya de eso se trata los grupos ya si te queda tiempo y tú quieres el placer de la historia y todo lo demás por eso hay un gran equívoco entre estas personas que nos ven a nosotros como estudiantes del pasado nosotros no estamos estudiando el pasado estamos estudiando el futuro y estamos tratando de encontrar una plataforma una base y un punto de referencia del pasado eso es muy diferente porque eso es como historia de cómo se sobrevive ¿no? claro pero además la misma palabra pasado es equívoca nada pasó realmente en la energía todo está ahí la energía no vive en el tiempo ni el tiempo vive en la personalidad empatar con ese intento vamos a poner el caso de una persona que sea devota de Jesús claro que empatar con el intento de Jesús porque está ahí en algún lugar es asunto de concentrar si no percibe empatar con ese intento y poder hablar de tú a tú pero ya sin palabras y decir entiende pero entiendo sin palabras ¿y por qué en ese momento también hay casos de la importancia de recordar? algo que les he dicho va aparente cerca es esto él habló mucho de la recapitulación de manera general y por supuesto de modo general se trata por lo menos de recapitular tu historia personal pero ese no es el objeto el objeto de la recapitulación es recordar los movimientos en que poder se le atravesó y aquí entramos en materia fíjense que al repasar el pasado una y otra vez los brujos los nahuales encontraron ciertas pautas ¿por qué? porque la energía tiene pautas la energía va formando ciclos su búsqueda es salirse de los ciclos pero lo que lo intenta va formando ciclos reiteraciones de cosas ya pasadas pues bien de ese lujo detectaron que o descubrieron 21 centros abstractos cada uno con montones de historias de poder cuando los guayos le digo hay montones de historias en cada centro significa que para darse cuenta de que eso es un centro una estructura en el camino un hito en el camino hubo montones de chamanes que perecieron porque se quedaron entrampados porque fueron por un atajo o algo así hasta que de pronto el consenso del grupo chamánico es espérate esto es una etapa en el camino centros abstractos son planos o mapas del camino del grupo patrones recurrentes en la energía a donde vamos no somos tan diferentes de todos los demás somos los demás por lo tanto lo que le pasó a los demás probablemente nos sirva a nosotros y lo que encontraron los grupos es que en el camino del grupo tiene estructura según dice Carlos esa estructura está digamos organizada en 21 centros yo no quiero especular en el porqué del grupo solo les quiero decir que no es el primero que dice esto en cualquier cultura de la tierra la parte ya esotérica va a encontrar una estructura en el camino y esa estructura se representa por ejemplo con las cartas del tarot con los signos de la veintena etc pueden variar los números pero es aproximadamente muy similar eso se los dejo por la posibilidad de encontrar una relación entre esto que está diciendo Carlos y la historia obviamente Carlos no lo dice él analizó la historia para darse cuenta de esta cosa de hecho le pregunto a don Juan ¿cómo usted sabe eso? dice los grupos transmiten esta información específicamente de generación en generación la idea es verificar esos centros y osar es decir ir un poco más allá el primer centro se llama las manifestaciones del espíritu dice así el espíritu se manifiesta a todo ser consciente ¿qué significa esto? a todo ser vivo dice ¿qué significa esto? el espíritu es la conciencia no es un ser aparte el solo hecho de ser consciente se manifiesta a todo ser vivo porque la conciencia tiene una naturaleza tal que puede percibir lo que está ahí pero también percibirse a sí misma percibir el mundo esa es la naturaleza de la conciencia así que cuando el espíritu se te manifiesta es como cuando estás en el cine mirando la pantalla y de pronto te das cuenta que estás en el cine mirando la pantalla o como cuando estás en tu vigilia cotidiana caminando por la vida y de pronto te das cuenta que en realidad estás en un tipo especializado de show ahí es cuando se manifiesta el espíritu ahí es cuando puedes mover las cosas en su manifestación a todos los seres vivos dice él a todos los seres humanos el espíritu el espíritu nos da tres señales sucesivas y cada uno determina cuáles son esas señales sin embargo de manera general prácticamente todos no atendemos a esas señales no atendemos a las señales porque es más cómodo en vez de mirar de frente al espíritu y irnos con historias con cuentos con creencias usted le habla de tres señales a mí me basta con una a mí me basta con una el espíritu se lo manifiesta de manera muy obvia ¿cuándo? probablemente de la manera más obvia de lo siento lo soñamos ¿cuándo lo hacemos? ¿cuándo lo hacemos? hay que sudar mucho toda la vida para nosotros recordar la siguiente y darnos cuenta que sigue con nosotros seguimos haciendo con el peyote yo recordé el nacimiento o sea realmente volvía a nacimiento mira lo que él dice ¿saben cuánta gente se venenó durante la historia buscando algo que permitiera o cuánta gente digo lo voy a hacer hasta que me muera y digo yo es decir el camino del camán está lleno de problemas de grupos de muertos que hay que reconocer porque ellos han conformado la cultura pero a mí me basta con la señal de haber nacido es una impresionante señal individual y sin embargo compartida por todos mantenernos ahí esa conciencia es ver la señal sin embargo por principio todos nosotros miramos para otro lado nos enseñan a mirar para otro lado mantener la conciencia de yo nací ok y nací en la realidad y por lo tanto voy a la libertad eso es muy difícil ahora bien el segundo como nosotros no atendemos entonces el espíritu la metáfora del espíritu usa un truco un artista y entramos en el segundo centro abstracto que se llama el toque del espíritu ya no se trata solo de lo que el espíritu parece sino que además te da un toque y ese es el camino ese es el camino te vuelve piedra como dice el ojo de católico si te vuelve piedra entonces te golpeamos más duro pero te vas a rajar te vas a rajar es más Ponte Blandito Ponte Blandito tiene más posibilidades así dice el ojo de católico pero por otro lado el espíritu es impersonal ya saben que es una metáfora estamos trabajando con fuerzas impersonales y te da un tarrayazo por la cabeza que capaz que por eso es bueno estar en el espíritu es sin personal pero no necesariamente una metáfora eso no se este no cuando decimos espíritu yo entiendo un potencial pero si lo vamos a decir no usas fuera de mí no 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 usas fuera de mí pero eso es un flujo de energía es lo que él lo que él está comentando lo que yo entiendo que puede tener y tiene una conciencia a ver lo que yo entiendo la obra de Carlos que también me da ley es que espíritu es el nombre que él le da un poco él después lo negó es decir no quiso un título de esa palabra que está mal usado es el nombre que le da un potencial de desarrollo de conciencia es un potencial no hay nada allá afuera en concreto sino algo que cuando se actualiza ok vamos a agarrar esto y lo otro lo que te va a ganar incluyendo la personalidad incluyendo todos los nudos de regla del universo si tú quieres ver pero es en abstracto un potencial ¿si? te da o sea te da el golpe para que tengas una percepción esto refleja de hecho el proceso de fecundación gestación nacimiento y todo eso esto es algo muy violento ahora bien el espíritu captura al aprendiz no porque sea especial sino porque está disponible esto es algo que también hay que tener en cuenta quien está en el camino chamánico de hecho todos nosotros lo estamos intentando así que estamos ahí no tienen mérito ninguno de manera personal porque la personalidad parece que no no quiere saber de eso así que fuimos capturados por el espíritu el espíritu de manera muy individual es muy propio es eh tu potencial de desarrollo de conciencia de manera individual te digo oye tienes que hacer esto aunque no te guste y después de hacerlo viste que había una que crecías ahora bien lo usual es que frente al toque del espíritu el aprendiz se asusta y salga obviendo dice Carlos así que también el camino del chamán es algo institucional casi que el aprendiz está un tiempo y después está viviendo porque se le montan sus miedos se le montan sus ambiciones uno entra al camino al camino que sea lleno de suciedad el camino trata de limpiar pero eso no pasa de la noche a la mañana y en un momento eso puede hacer crisis y es muy natural manejarse vale es asustible ahora bien ahorita de esas circunstancias entramos en el tercer centro que se llama los trucos del espíritu o el acecharse a sí mismo tercer centro hasta abajo dice el espíritu se da cuenta que este individuo le tiene miedo a la enseñanza porque no quiere enfrentarse a sí mismo entonces vamos a hacer dos partes hay enseñanzas para el tonal y enseñanzas para el agua las enseñanzas para el tonal son hipnosis pura de hecho tonal es la palabra en agua para decir hipnosis así que las enseñanzas del tonal están diseñadas para atrapa a la larga no significa nada ni aportar son enseñanzas diseñadas para atrapa tienen un barniz cultural y se aprovecha lo que sea el espíritu no es perdición lo que le importa lo que le importa son las enseñanzas como se dice tonal 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 así literalmente lo que le interesa es la enseñanza de la segunda prisión desde que le entras al camino empiezas a soñar incluso si todavía no has dado cuenta y en ese sueño son miles y miles de horas porque el sueño tiene un tiempo diferente de la vigilia de la cual uno suprime el 99% de esa información se queda viva esa información está ahí y algún día aflora de hecho el camino es en el sueño el camino no es en la vigilia donde vas a aprender el arte de soñar si no es el momento que estás y te das cuenta que estás dormido la mayor parte de la información se va entonces acumulando en los pliegues de la segunda tensión que cosa es la segunda tensión este es un concepto que ya es del libro pasado ha ido introduzcando que es la segunda tensión vamos a hacer un debut vamos a hacer un debut si a ver si sale digamos que digamos pues que esto es la tensión y está flotando un océano la segunda tensión y la primera tensión si es decir la primera tensión es lo que vemos y en lo que consensuamos con los demás que están en ese estado en la segunda tensión está todo nuestro inconsciente pero es un área muchísimo más grande y es un área con la cual también podemos hacer enlaces con otras personas pero por su naturaleza no puedes pedir al hielo que flote más de lo que flota por lo tanto es tú que tienes que bajar aprender a trabajar dentro del agua dentro del agua de la consencia no puedes decir no, no este es el tiempo ahora abajo está mucho más porque yo quiero conocer lo que hay abajo no, no no es así uno se tiene que subir ahora mismo el señor de las nueve profundidades todo esto está metaforizado por personificado en Tezcatlipoca Tezcatlipoca le llaman el señor de las profundidades por eso ¿por qué? usted quiere llamarle el señor de las nueve profundidades tiene capas cada vez más profundas y tiene una estructura definida y es lo mismo para todos los seres vivos recuerden también don Juan le decía es un puente de una mano ¿se acuerdan del puente de una mano? puente de una mano puede solo ir no para volver si vas ya lo viste y ya no es manera que no lo haya visto ya lo viste así que tú puedes entrarle al mundo del chamán pero el chamán no puede volver a tu mundo porque no tiene con qué volver porque el ir allá se disolvió disolvió con qué va a regresar cómo va a decirle a tu memoria no recuerde lo que has experimentado pero entonces tú lo interpretas o sea la segunda tensión como superconciente no, no, no es una palabra que usaba cabe el suponiente y todo lo demás lo que él básicamente maneja es la percepción la tenemos centrada digamos en un lugar que de hecho es lo que como lo maneja el punto de encaje el punto de encaje es tú te encasillas en una en una percepción X del mundo si tu punto de encaje lo mueves a otros a otros lugares más amplios esa tensión es la segunda y esa tensión es percibir cosas que no serían percibibles que ordinariamente no están en un lugar habitual pero te puede hacer la respuesta ahí yo tengo una pregunta el punto de encaje en un expediente es decir ¿lo mueves tú o te lo mueve alguien? somos el punto de encaje no hay nada más allá de él no hay varios puntos de encaje hay un punto de encaje hay un acto perceptual porque a Carlos se la pasa todo el tiempo don Juan el punto de encaje es el acto perceptual si cae en la mente lo vas a sentir lo vas a percibir como un punto y como un punto donde encaja aquello en esto pero no voy a llegar a decir que eso existe fuera de mí como tampoco van a decir que esto que está aquí existe por independencia de aquello somos es el punto ¿sí? ¿cómo podemos mover nosotros? mover cuando somos solos cuando eso todo lo que hay la palabra mover no tiene mucho sentido pero es la mano porque tú sientes literalmente que se te mueve algo que se te mueve pero la barriga con las tripas se te mueve primero y entonces es otra cosa lo que ella quiere saber es si lo puedes tú mover a voluntad y claro que sí se puede mover precisamente cuando te desvelas mucho estás moviendo tu punto de caña cuando te enfermas cuando te enfermas se mueve tu punto de caña bueno eso no se movió a voluntad de hecho ni cuando te desve no se movió a voluntad ni cuando te fuermes lo que dice lo que de hecho el entrenamiento de un grupo es bueno otra de las formas de verlo es la capacidad de mover el punto de caña a voluntad que también lo que es y bueno él también maneja que mover mover el punto de encaje es buscar tiranos que te van a ayudar eso es eso es yo este pues de tanto así los mágicos aprendí a mover el punto del caje y si quieren lo podemos hacer ahorita sí pero vamos a digamos pero les va a poner la cabeza no importa no no pero no es eso espérate 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 vamos a consensuar vamos a consensuar vamos de qué estamos hablando realmente más allá de lo que cada cual de manera subjetiva y personal haya hecho usamos una palabra para todos yo de manera personal puedo decir el punto de encaje es esto y lo probamos así así pero vamos a consensuar eso vamos a consensuar eso qué es el punto de encaje realmente miren vamos a lo práctico a lo elemental supongamos que esto es un servidor supongamos que es una persona se ha notado así tranquilamente si a los grupos lo ven que el punto de encaje está más o menos por aquí esta es la derecha de la persona digamos y que se mueve en esta banda y ya cuando va por acá uno está alucinando quienes han probado no saben de qué problema pero sigue siendo entre la banda y la prueba es que hay interacción entre esa banda y las alucinaciones y uno puede atacar tener miedo porque si está uno constatando que el punto es diferente cambia la sensación cambia todo cuando te vas para otro lado ya simplemente no recuerdas tu nombre no recuerdas absolutamente nada de hecho hay otras bandas a las que él le llama lo que no se puede conocer donde simplemente no se puede entrar puedes entrar por dos segundos pero lo que sientes es como un crujido en todo tú sabes la repulsión que te haces a la cabeza pero no 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 es eso yo quiero a ver a lo que tú debemos mover el punto de caja a lo que te llamas o viste plantas si con plazo y la deseguida te lleva al mismo estado este ese movimiento que hice si porque me trono el cerebro aquí y acá está muy bien pero la clase no es para ejercicio físico es para otra cosa estoy tratando de abstraer vamos a hacer ejercicio a traer si es posible el ejercicio a traer no yo y lo que yo hago sino que cosa lo que me trae y lo que se puede hacer te voy a poner un ejemplo la tensibilidad es una cuestión muy personal pero ¿cómo moverías el punto de caja del planeta Tierra? ¿cuál es? en el libro que hiciste de la persona ahora bien sucede lo siguiente la la conciencia funciona de esta manera con ciertos procedimientos que pueden ser físicos orales de unir o pueden ser incluso con alguna plantita pero no plantas alucinantes si esa cosa se hace en el orden apropiado uno entra en una capa de la conciencia que no es según Batesiu se llama conciencia acrecentada en la conciencia acrecentada uno es capaz de atender con absoluta concentración a pequeñas porciones de la realidad en la conciencia ritual atendemos una porción bastante amplia que es la banda humana pero un poco desconcentrados por ejemplo no recordamos los detalles pequeños porque ya nos interesan no son útiles para vivir pero en esa conciencia acrecentada que es un estado de inocencia uno puede recordar comprensión absoluta pero solo pequeñas medidas por lo tanto el resultado de esa experiencia es lo que llaman la iluminación dentro del camino del nebulismo la iluminación puede llegar a ser incluso meridita porque es mucha luz sobre muy poquita cosa así que está viendo la verdad de esa cosa pero está dejando de lado un montón de otras cosas no es el yo el iluminado y averiguar no, no va por ahí iluminate por otro lado y por el otro y vas a ver que en realidad el universo es negrura esa es la realidad del fondo que pueda copiar toda tu energía y concentrarla en un as como un as ok los brujos los maestros aprovechan esa posibilidad entonces inducen en el aprendiz ese estado de conciencia y aprovechan y le dan una enorme cantidad de información cuando el aprendiz sale a la conciencia cotidiana prácticamente borra todo ¿sabe que pasó algo? les voy a decir cuál es la diferencia entre ambos estados cuando entras en la conciencia presentada de pronto te dices caramba y cuando sales pasó y fue lo que pasó yo pasó algo Carlos lo describe muy bien en este libro cuando está en la cueva con don Juan y el curso de don Juan le dice este pudiera ser lo que todos podrían llamar el paraíso para nuestra experiencia subjetiva estar ahí un ratito no más es tremendo pero quédate un rato más para que veas lo que pasa digamos te voy a poner un caso en ese estado de conciencia un poquito más allá tú puedes llegar a un es que hay estado no se trata de un absoluto para acá y otro para acá no hay capas que tienen la característica de que uno puede quedarse ahí viviendo un tiempo uno tiene también que saber que esas capas consumen cierta cantidad energía uno tiene que saber cuándo tiempo va a estar ahí que va a hacer ahí si se dedica a uno a consumir porquerías por ejemplo va a dar la conciencia acreditada con la idea de que voy a ver a Dios se te aparece Dios de hecho ahí Carlos lo describe a mí me gustó mucho este libro porque creo que es bastante largo porque ahí describe para qué sirve recordar y para qué sirven las historias porque son historias de su prevención precisamente de cómo se accede al intento ¿qué pasa si se te aparece el creador del universo es un estado acrecentado de conciencia ¿qué pasa con la persona? la persona se derrite ahí no hay nada más que hacer acá es un estado de emoción y de placer y de comprensión total absoluto que se le olvida todo lo que quería ya se acabó y no hay nada más que hacer está frente a la realidad ¿qué pasa si eso ocurre varias veces? de pronto dice oye esto es porque salgo de aquí si ya es un total y absoluto porque ¿qué me obliga a salir? ¿será que tengo un carpa que me quemara? o es que de plano eso es sólo un estado entre tantos otros y estado por estado todos son equivalentes se pierde es decir tengo que aprender a mantener mi integridad frente a cualquier campo por deslumbrante que sea pero en el tema específico de la conciencia de credibilidad los brujos aprovechan para meter información cuando digo los brujos me refiero a las personas con literaturas en el sueño dentro de nosotros hay toneladas de información que sospechamos que su momento va a salir conociéndose modo la cantidad de información también entra el modo de operación porque puedes operar de diferentes formas si esto no es un modo en conciencia acrecentada el primer hizo confunde todo eso y desperdicia la conciencia acrecentada pero a todos lados miren la conciencia acrecentada también se puede llegar a través de meditación o de cualquier ejercicio incluyendo los pases mágicos o cualquier ejercicio es llegar a un estado de silencio que es el umbral pero tampoco te puedes quedar en el umbral de vida tú tienes que entrar ahí y decir a ver si yo logro fijar esto que se me convierte en algo de 24 horas voy a aprovecharlo para ta 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 ya yo tengo que saber más o menos lo que tengo que hacer porque si no me pongo a repasar agarra la guía telefónica es una maravilla de 24 horas leyendo la guía telefónica así no puede ser uno tiene que saber qué va a tener son estados caros de la energía estados caros entonces uno tiene que ser cuidadoso pero cuando estamos en el camino si hay alguien conociéndote ya entraste ahí un montón de veces en tu cuenta revista y ese alguien te está manejando generalmente bueno lo que dijo varias veces es que el grupo el aprendiz no entra por su vida lo agarra lo coge no va a ningún eso se viene a saber al final si vives cada día que fuera tu último día pues ya empieza a dar cuenta ¿cuál es tu opinión acerca del movimiento de punto de encaje cuando es un grupo y puede contagiar a los demás o puede ayudar a socializar a otro mira el punto de encaje es uno por decirlo de alguna manera no hay uno para ti uno para mi es siempre un algo que se siente algo que coincide que brilla si hay un grupo de tonales de cuerpos una de dos la gente se duerme o se desconecta o se va corriendo o se asusta o algo así o la gente entra en algo que se llama la manifestación en la biblia se dice la manifestación del señor hay dos o tres comunes y yo me manifiesto hay que estar bien plantado en ese momento porque uno va a ver al diablo ese diablo es que se te aparece así literalmente el diablo si estás dispuesto a enfrentarte al diablo entonces vamos a hablar en serio pero si no estás dispuesto no me vas a perder el tiempo de eso se trata ahora bien que pasa con el manejo de las atenciones la cosa práctica ya del chama quiero decirles que esta está al alcance de la mano no es algo especial que le pasó a Cataneda y a otro que se fue a la India no es así al cruzar la calle podemos encontrarnos con la situación es asunto de saber manejar los elementos por lo tanto se requiere una cierta pericia y ahí es donde funciona el guía porque el guía ya lo hizo y el guía te dice cómo se hace pero tú vas a interpretar mal las palabras de guía de plan no estás condenado a eso no puedes hacerlo otro modo porque no tienes experiencia por lo que todo lo que te diga el guía lo vas a interpretar en el sentido cotidiano frente a eso que hace el espíritu dime si estoy mal también entiendo yo que sirve como un sintonizador y que en el caso de experiencias en el ensueño o en la segunda atención lo ideal es estar consciente de cómo estoy percibiendo en ese momento y cómo funciona ese punto de encaje para poder replicarlo mira es como el mismo caso de los chavos que consumen plantas si depositas tu confianza en una planta si necesitas la planta para llegar a un estado las primeras veces está bien pero va a llegar el momento que la planta se vuelva a un demonio porque antes la confianza no debe estar ahí afuera a ver si hay algún mecanismo interno para llegar a determinado estado porque yo necesito la planta ¿es posible recrear ese mecanismo sin la planta? si estás demasiado obsesivo con la planta o si simplemente no has conocido otra vía y por lo tanto no sabes cómo entrar bueno un recurso es voy a ensueñar que voy al monte encuentro una planta que era común y voy a ensueñar que me dan estado y voy a verificar que desde ese estado yo puedo hacer un montón de cosas incluyendo escoger salir por otra vía por otra vía y irme para otro lado ¿bien? luego si uno no puede recrear el camino de ir y venir de la segunda tensión no voy a decir a voluntad sino a intento es decir aprovechando la energía del universo pero porque uno lo entiende pues entonces ocurre un fenómeno y es que después de un tiempo le pierden el respeto a la planta y la planta te lo pierde a ti y te empieza a usar como un trapo las culturas que cayeron en esto excluyo totalmente las plantas en el sí, sí sí, sí pero lo pongo como ejemplo porque viene el caso te apoyas en algo y ese algo termina siendo el rum y la cultura se va o tú te vas a conducir hacia ahí por ejemplo culturas que se apoyaron en cannabis como la hindú la hindú no me refiero a la de bovegas ni a la un panicha sino lo que pasó en la india es decirlo 5 después de Cristo para acá se genera una nueva cultura muy basada en el canal eso tiene un sello culturas que se basaron en el peyote nosotros conocemos algunas eso también tiene un sello eso no te da posibilidad de supervivencia no te ponen por encima ni por debajo eso realmente es un caíjol porque estás dependiendo de algo para aquello en lo cual debes desarrollar el intento no hay otro camino que el intento a través del ensueño uno puede llegar al estado que no quiera después que empiezas a compartir estados estás en esta conclusión el estado no significa nada por elevado que será pero el entrenamiento que puedes tener el entrenamiento que puedes tener en moverlo y en diferenciar ese modo de operar también te puede ayudar de este lado si tú quieres si recapitular todo se refleja y todo se retroalimenta y en recapitulando mueres otra vez con la memoria que tú haces retroalimentar con la memoria y recuperamos ese de hecho Carlos lo dice en este libro un chamán está obligado a déjame ver quiero que lo apunte a ti dice el golpe del espíritu el golpe del espíritu como revelación el espíritu ya dice no este no entiende de trupo ni entiende de que yo no entiende de nada me voy a revelar la revelación es un acto dramático es un acto que parte de la propia vida es un acto final es la revelación del espíritu sigue diciendo los grupos creen que hasta el descenso del espíritu cualquiera puede abandonar el camino pero no después cuando el espíritu se revela se revela de manera física física así objetivos delante de uno ya no puedes aprobar el camino por una razón la revelación del espíritu quema el tono se acabó el tono eso también se llama dice con todo y zapato se acabó el tono entonces ¿cómo vas a regresar al estado a la condición anterior si esa condición ya no es? para eso está el día ¿no? ¿ah? para eso está el día en el caso de las historias que vienen en el libro para eso sirven de un guía ya fue o más o menos lo intentó más o menos pudo y medio te puede llevar te va a decir una cosa si un guía chamánico se encapricha contigo puede hacer lo que quieras porque un individuo como el corriente lo tiene la menor posibilidad frente a alguien que ha manejado ciertas cosas así de sencillo pues sí porque totalmente te quedas a expender de lo que es como un animalito chiquitito simplemente no hay manera de meterse esta persona pasó por ciertas experiencias que exceden ampliamente todo lo que yo pueda imaginar no todo lo que yo pueda lo que pueda imagínate si esa persona se encapricha contigo ruega de adiós que sea una buena persona porque no hay garantía que sea buena no hay ninguna garantía en el camino del camino por eso lo mejor intentarlo por un momento ¿no recuerdas que libros de Carlos he leído que sobre todo en las mujeres se nos va a estar muy fácil en la segunda tensión ¿a qué se refiere? que hay personas que están todo el tiempo en la segunda tensión si la verdad es que el témpano siempre está en la segunda tensión ¿ves? saca una punta o dos números para comunicarse con otro témpano pero siempre está ahí en la segunda tensión todos estamos en la segunda tensión yo pienso que es una cuestión cultural no biológica ni energética los hombres es que es difícil entender hasta qué punto los hombres son coaccionados los varones generalmente a veces no pero son coaccionados por la sociedad y por la familia para representar no para ser entonces eso es digamos un 10% menor en las mujeres y ese 10% es una ventaja del camino del árbol del día sin embargo también hay que tener en cuenta que en cierta etapa del camino uno tiene que aprender a acechar y acechar es representar así que todo tiene su función yo creo que la sociedad finalmente es un organismo que trata de mantenerse y por lo tanto tiene recursos valiosos no hay que satanizar ¿sí? ¿cómo aprendemos a acechar? sabemos acechar acechando ¿tú sabes acechar a comida que te comes perfectamente si no no tuviera de ser oye ¿eso significa acechar a otros tan afuentes? la cuestión es dar respuesta de cualquiera es que no se quiera el acecho consiste o sea hay que atletar la atención de hecho este ese ya llegando al concepto de los bujones que te dice todo se resume en la atención intención e integración el tema primero y es un tema de entrenamiento no tanto de decidirlo ¿cuál es el segundo? atiende intenta intenta e intégrate ese es el ejercicio básico del te lo van a contar con diferentes palabras te voy a decir pero comentaba por eso pero es lo mismo dice ese ejercicio significa lo siguiente si quieres un logro en camino del acecho la técnica es esta tú primero lo evocas con tu mente atiendes aquello que quieres conseguir lo evocas con tu mente segundo paras la mente si eso que tú estás evocando se sostiene se convierte en una orden de indeludible cumplimiento si apara la mente eso desaparece es que no era suficientemente profundo así que tienes que aprender a intentar más allá de las palabras la clave está en atender a algo específico bueno malo da igual porque en el intento la inmoralidad y calla la mente y ver que pasa generalmente cuando callamos la mente simplemente lo desconectamos lo dormimos ya se acabó todo eso ya no había suficiente concentración entonces no estamos intentando realmente hay un poquito de voluntad pero no es intento real el intento se sostiene a ese mismo al sostener a ese mismo caer a las condiciones realmente cuando un animal caza a otro que está haciendo está intentando aquello que finalmente va a pasar y si al animal le sale mal que pasa no hace cuenta no hace cuenta así de simple pues el tema de las mujeres bueno de hecho yo creo que hay unos puntos donde tanto a pesar como otros dicen que es energético hasta biológico o sea el punto ahí es al parecer y ahí es un tema que ahí se tendría que ver con incluso donde habría que ver los términos con pero digamos que la diferencia entre una mujer y un hombre es el concepto del feminismo masculino del universo que sería tonal como lo describiría como lo describiría un caracol que no tiene sexo que no tiene sexo un hijo como lo describiría un ser que es bisexual ese lo tiene no no eso o sea lo que pasa es que el universo es este masculino que es lo que pasa masculino son imágenes que nos hacemos de la realidad no la realidad como lo definiría un caracol como lo viviría esa sexualidad el caracol es este bisexuado de hecho este bueno todo lo que existe está bisexuado lo que pasa es que tiene tiene más este más más ¿está seguro de eso? es como faldita de hecho es como en algún momento lo dice lo dice Castaneda y lo dice que lo diga quien le dé la gana ¿está seguro de eso? o solo te lo imaginas es posible percibir el universo sin esos trucos de la mente si claro que es posible es obvio que lo hacemos contra el tenente vamos a usar eso es un potencial sí lo que decía en alguno de los libros en cuanto a las enseñanzas de mujeres y hombres era que a la mujer se le era en un principio más fácil poder entrar al ensueño y trabajar por los días de la menstruación porque se habían vínculos muy fuertes pero eso no indicaba que fuera mejor uno que el otro si no que era que si no que era más fácil si no que era más fácil una vez que armas la punta del castillo de Naipes le siguen y pueden llegar a creer que es un castillo no es un castillo no es un nombre igual que hombre es un rol social no tiene ningún fundamento biológico el fundamento biológico ¿cuál es? es la energía pura en movidos la energía se refleja a sí misma y busca crecer a través de cualquier terminal de conciencia el que sea y tampoco es ventaja entonces para las mujeres el que puedan tener y usar la matriz cuando hablamos de ventaja estamos aludiendo a un resultado a una ganancia si no sacrifica eso no puede seguirle para empezar tenemos que sacrificar eso no hay ventaja en el camino del brujo no hay nada que ganar en absoluto pero los hombres no tienen que Carlos Cataleda tuviera su psicosis en particular con las mujeres no significa nada no significa nada hay algo muy importante sobre todo eso porque dice don Juan que en sí en sí todo el conocimiento no está fuera de nosotros y de ahí sale esto nosotros al tratar de abrir esa otra atención otras percepciones y todo eso estamos yendo a abrir ese conocimiento que ya existe dentro de nosotros y lo único que estamos haciendo es armarlo darle un sentido una visión de cómo se está manejando eso y cómo pudiéramos estar evolucionando más allá de lo que ahorita estamos haciendo no se trata de llegar a un punto específico sino simplemente de crecer exacto crecer como el universo un vacío de la lava respecto a la digamos a la menstruación obviamente si está saliendo si está en una precondición biológica que te permite salir por un momento de cierta rutina psicológica eso es aprovechable hasta un punto pero si ese fenómeno se mueve de rutina está ahora misma rutina de todos pasan muchos fenómenos biológicos donde pasarán a otros animales que conocemos o no hemos estudiado a los hombres también les pasa ciertos fenómenos en ciertos momentos que están más propensos a callar la mente ahora bien no se trata de que por biología yo esté propenso a callar la mente eso no vale ya te hablé de unos animalitos unos gorbojitos que viven en los florenfobios viven solo ahí solo un hombre planta de imagínate solo esos animalitos no están borrachos no están en nada están en su medio de su cotidianidad cualquier cosa es una cotidianidad el estado en que nosotros vivimos cotidianamente incluso el estado más graso que podamos vivir como seres humanos imagínate que un perro entrara de repente ¿cómo se sentirían? bueno esto es una historia real esto le pasó a un amigo que ellos consumieron locos y les dio un huevo muy fuerte uno de ellos por el miedo se fue y volvió a ella pasó un servito y se comió eso y ya dije digo y se le rompió el corazón se le rompió el corazón es decir no aguanto la carga luego cotidianidad y extra cotidianidad son puntos de vista digamos que si estás en un estado de segunda tensión pero controlado controlado de manera que puedas interactuar con el tonal con otro o sea que el estado de segunda tensión es como un silencio mental si pero no es ausencia de palabras puedes interactuar con otros regirte hacer chistes pero no tengo puedes encontrarte con esta señora que predica en la calle y hacerle la fiesta a esta señora que felicidad se encontró con la maravilla todo lo que decía era correcto todo estaba bien puede hacerte tener la gana en ese estado pero si te concentras en ese tonal también puedes desmayarte puedes desconectar pues el tonal va a intentar no memorizar lo que pasó es decir es un poder es una energía estamos hablando de cosas muy concretas de cosas con un fundamento físico por eso en los centros de atractos dice don Juan el espíritu se manifiesta físicamente no esperes que se manifieste a forma de una idea es algo muy físico físico tan físico como nacer digo más no podría ser ahora bien dice don Juan que bueno repito los brujos creen que hasta que desciende el espíritu ya como un ave que va a explicar sobre ti porque ya no queda otra ya no tiene otra cualquiera puede abandonar el camino en ese momento que el espíritu desciende ya no tiene para donde como le dijo a alguno de los apóstoles le dijo a su oye ¿por qué no aprovecha y te espiras? vete tú también total si ya todos se fueron me quería yo contigo no vete tú también y le responde lo haría pero ya no tengo para donde ir ese es el detalle no creas que estoy contento aquí contigo pues ya no tengo para donde ir entonces dice don Juan el aprendiz tiene el deber de recordar ese momento de su vida para fijar en su mente el nuevo potencial perceptual es decir es lo que llaman alguna técnica anclaje tiene el momento que le tiene el deber de entrar en los momentos especiales de conciencia hay que entrar uno tiene que saber qué pasó no sé exactamente qué pasó porque no ha desarrollado el órgano para memorizarlo pero sé qué pasó y uno tiene que tener confianza en eso sin duda ninguna si en la experiencia de conciencia se atraviesa la duda entonces no sé de qué está hablando es tu propia es lo que te pasó ahora si no hay anclaje en las primeras etapas del camino uno puede olvidar completamente que pasó eso porque es que la memoria te mueva un lugar a pasar todo lo que pasó se quedó ahí pero si uno lo olvida ya no puedes usarlo usarlo para que van a seguir incrementando el desarrollo solo para eso nada más ahora bien cruzar ese umbral dice don Juan hay un umbral cruzarlo es entrar a otro mundo a una nueva identidad o un nuevo énfasis literalmente cambia la vida del mundo pero claro no es que pasaste a otro mundo como dice otro planeta es este mismo mundo pero estás enfatizando otros aspectos del mundo ahí es donde antes enfatizabas cosas como soy humano y tengo que equivocarme o tengo derecho a equivocarme ahora vas a enfatizar soy humano y por eso no me quiero equivocarme ¿ves? ahora te vas a poner pruebas como antes el sueño era para echarme a dormir y ya ahora el sueño es para trabajar voy a trabajar con eso es decir cambia mucho y cambia el sentido de identidad quiero decir castanero lo insinuó así un grupo ya no tiene familia ya no tiene amigos ya no rompió con ese mundo y ahora hay otro mundo de personas que están en eso y Jesús lo dijo así una vez fue iba a decir la vida pero iba y fue María y los hermanos de Jesús estaba Jesús en una casa por allá platicando y fue oye está en la puerta de tu madre y tus hermanos ¿se acuerdan de esa historia? si y el dijo mi madre y mis hermanos son los que hacen lo que yo amo los que aman lo que yo amo y a otro individuo que quería oye como te sigo rompe con tus padres ¿se acuerdan? es decir rompe con psicológicamente nada más rompe con tu pasado estás entrando a otro mundo ahora bien una vez que el aprendiz llega a ese punto de ya no hay marcha atrás y ahora que hago entramos en el quinto centro abstracto que se llama los requisitos del intento y lo que dice o lo menos dice Carlos que si en ese punto no incorporas esto que voy a leer ahora estás en un grave problema el quinto centro abstracto o los requisitos del intento se compone de uno romper la imagen de sí dos audacia tres abandono cuatro frialdad y cinco el salto mortal del pensamiento o lo que también llama Carlos el tercer punto así que de eso yo diría que lo más importante es romper la imagen de sí y el salto mortal del pegamento lo demás son características del ser guerrero uno tiene que tener audacia la audacia no es falta de miedo ves la audacia es hacer las cosas aunque tengan miedo tengo miedo pero bajando uno tiene que tener abandono es decir entregarse a lo que uno está haciendo no tener una reservita por ahí no, no con reservita no te basta tu reservita ves uno tiene que tener frialdad es decir no estarse dando a la autocompasión permanentemente eso no significa no compadecer al mono si el mono tiene problemas pero es es deslitar muy bien las necesidades del simio que anda con uno y lo que yo quiero hacer que ya no se trata de necesidades sino de elecciones romper la imagen de sí ¿qué es la imagen de uno mismo? él le llama imagen de sí el autorreflejo ¿qué cosa es eso? terminamos siendo aquellos que creemos que somos porque los hermanos dijeron que somos así o peor que creemos que ser así porque al principio al niño se le impone aunque el niño lo quiera después de un tiempo el niño ya dice me siento cómodo aquí esta camisa es la mía después confunde yo soy la camisa y hace un círculo de amigos que están de acuerdo con la camisa y termina uno viviendo en un estado de coacción tal que pierde la posibilidad la imagen de sí es un producto cultural si la cultura no ocurre por lo tanto nada más inteligente que estudiar la cultura que nos dio que nos está dando ser si estudiar esa cultura un poco no hay que meterse en un profundo pero a ver ¿de dónde sale esta idea? ideas como por ejemplo el pecado original porque nadie nació con eso ¿de dónde sale? es una idea que mutila mucho a la gente pero también ideas como si yo no tengo si no creo en el pecado original puedo hacer lo que me dé absolutamente la gana no eso no es cierto no puedes crecer un metro más porque te dé la gana mira tú hay reglas tienes que cumplir y si no cumples atente a las consecuencias de eso se trata romper la imagen de sí la imagen de sí o el autorrefleo es un sistema ya dado de relaciones eso hay que romperlo para establecer otro sistema basado en el ser guerrero basado en la dignidad en la honestidad y no en cosas que nos dieron incluso el ser buena onda porque te lo ordena un dios no tiene mérito alguno eso no es merecimiento así que yo creo que todos estos principios se resumen en los antiguos no hablaban de impecabilidad sino de merecimiento son un merecedor en un sentido amplio ahora bien una vez que incorpora uno los requisitos del ser guerrero el sexto centro abstracto Carlos le llama el manejo del intento o el arte del acecho tengo los principios del ser guerrero pero ¿saben qué? me los voy a aplicar a mí mismo primero voy a aplicármelo a todos esos residuos que traigo de por ahí no que yo no tenga compasión con los demás cuando me trato a mí mismo de pobrecito yo por ejemplo voy a observar mis palabras y si no estoy seguro de lo que estoy diciendo voy a voy a incorporar el propósito de hablar únicamente de lo que es primero si hiciéramos eso para pensar que había las mentiras y demás pero se quedarían sin chamba locura los pastores los comunes los humanos venimos en un sistema de cuentos un cuento sobre otro y sobre otro y pensamos que ya esa es la realidad pero si solo habláramos de nuestra experiencia eso tiene una su resultado es oye que aprendemos a ver nuestros límites y por lo tanto tenemos las mejores condiciones para trascendernos si no vemos esos límites nunca los vamos a trascender no hemos hecho una imagen de nosotros mismos esta imagen está elaborada no es la realidad en este imagen nosotros estamos en el centro no es real en este imagen nosotros tenemos la verdad falso en este imagen estamos en contacto con el Juan porque todas las noches le rezamos al Juan mentira no hay un Juan ¿ves? aprender a estar solo y a partir de ahí entonces empezar el programa del universo pero con honestidad no a través de un video tan incluso como de la cultura ahora bien eso es el sexto punto el manejo del intento le llaman el arte del acecho o la búsqueda de la impecabilidad el séptimo centro abstracto bueno quiero aclararles él no dijo que fuera el centro de hecho dijo después de eso viene otro centro abstracto que se llama la decisión del espíritu y se traduce más o menos así los brujos dan lo mejor que sí en cualquier circunstancia ponen lo que puedan y después simplemente esperan que el espíritu es decir no hay un interés personal en ese asunto el espíritu sabrá lo que es el espíritu usando la palabra como metáfora porque si estás esperando que otro decida por ti entonces eso es peor todavía ¿ves? eso opera al principio del camino no, no en el sentido de como dice la Biblia echa tu pan sobre las aulas y deja su que algún día capaz que ese pan regrese ¿ves? así sin demasiado es como el animal que está acechando una presa tiene un interés ciertamente individual un interés vital para él tiene un interés muy material pero el último sabe callar su mente porque si piensa la presa va a detectar los pensamientos recuerda que cada vez que piensas hay una entidad en ti que te detecta y esa entidad tiene una forma y tiene una intención y quiere llegar a determinado lugar y ese no es tu interés ese no es mi interés ese es el interés de ese interior sea autogenerador o sea simplemente una construcción sobre eso hay discusiones teóricas pero de hecho hay identidad así que date cuenta que cada vez que piensas tú estás poniendo la voz puede que las palabras y alguna que otra experiencia pero el universo lo está poniendo ese interior te está usando para construir ese interior puede ser un depredador si hablando en términos colectivos se le llama la modalidad de la época que no es simplemente una definición teórica no 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 es algo muy concreto tan concreto que te puede matar si te portas aquí tenemos la modalidad de una época que decía no puedes usar sangre bueno pues hoy hay un grupo religioso que mata mil personas al año por denegación de auxilio medio así de fuerte es la modalidad estás tratando con un poder un poder que puede ser muy obtuso así que uno tiene que y ese poder trata contigo a través de qué la debilidad de ese poder es que él trata contigo a través de un canal si ese canal no está él no sabe por dónde a través de qué canal trata el poder con las creencias a través de la mente a través de las palabras del del diálogo interno que nutre creencias que nutre que acostumbras actitudes búsquedas etcétera que nutre todo eso pero si simplemente para la mente ya esa entidad dice pero donde quedó este donde está ¿ves? así que recuerden cada vez que se detente ustedes mismos pensando sobre todo pensando en definiciones como esto es así esto tiene que ser así eso es lo más probable que sea un implante ¿sí? cuando tratamos de nosotros ¿quién crees que trata? cuando tratamos entre nosotros ¿quién crees que está tratando? ¿ves? eso hay que tenerlo en cuenta si soy deliberado voy a minimizar esa presencia o voy a ponerle en su lugar no es que sea mala pero voy a ponerle en su lugar pero si no soy deliberado esa entidad va a usar mi boca y va a expresarse con los demás y ahí tenemos todos estos rollos de enajenación mental que va a ser como política o religión pero enajenación mental es una entidad que busca su propia perpetuación al costo que sea incluso sacrificando si es necesario a todos los seres humanos porque por ahí va piensen por ejemplo en qué clase de entidad colectiva tan cruzada hay detrás de un grupo como el hija que se ha propuesto matar a todos los seres humanos no se trata de matar a los malos finalmente ellos quieren que irse también para establecer ya el ritmo espiritual ¿por qué quieres? ¿qué cosa hay en tu mente que te obliga también a llevar a mi amigo vivo? ¿ves? eso está pasando han llegado al nihilismo absoluto solo por ser rigurosamente lógicos con sus creencias religiosas ¿crees que hay un cielo que es Dios que te dé y qué haces aquí? estás aquí entonces no crees tanto y si no crees tanto más vale que seas colecto contigo me permite lo confieses y ve a quién te implantó todo eso y por qué y al servicio de qué y cuáles son tus posibilidades reales eso es lo inteligente ¿alguna cuestión? si quieres voy a ver no me... no me... ¡ahí, ahí, ahí, ah!